Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Pelucha en el estuche, putos! Ya estoy de nuevo aquí, culeros Su pinche dios omnipresente Su pinche padrote chingonetas El rey de las putitas y de los culones ¡El escorpión dorado! Vamos a ver una pinche vieja con unos pinches tobillos de chico de mierda Ah, lo que está más verga de todo es cuando las pinches viejas pues así, güey caminan derechito, güey les vale verga por donde vayan y se les acaba la pinche pista Y un pinche tic Si quieres tener unas pinches nalgotas como las de mi amiga que acaba de salir pues lo ideal es lo que hacen muchas modelos pues se avientan de pinches nalgas, ¿no? Ah, güey, güey, güey no es que se hayan caído así caminan Estas viejas que traen poca ropa y que están bien pinches buenas tienen un pedo ahí con la pinche gravedad como esta culera que salió de la pinche alberca y huevos a la chingada ¡Vean a esta culera! Y no solamente el pedo es las pinches nalgas la gravedad hacia el pinche suelo también las chicharrones Sí, las pinches tetas para decirlo de una forma bien pinche fina, ¿no? Pues aquí tienen una pinche veja que se quería columpiar pero la gravedad hace que las pinches tetas se le pinche vaya y se va de puto cico ¡Vean a esta pendeja! ¡Vean a esta pendeja! ¿Quieren ver un pinche negrito bien pinche vergas? Esos güey desde chiquitos traen la pinche pinche así pildorita para bailar y pinche rapear Yo a un pinche chamaquito esto le puse a hacer le ponga la pinche música y en chinga despierta y se pone a bailar como a pinche Will Smith a cagar ¡Chequen a este pinche negrito! Viviendo forever en sus pinches corazones y en sus pinches corazones Amigos, nos dimos a la tarea de buscar al escorpión dorado y nos vamos a meter bien cócrito a su foro No se puede pasar No se puede, no se puede Sí, puedo pasar A mí enseñaron en mi televisora que tengo que sacar la nota ¿La saco? Pase lo que pase Tú dime Déjala ¿Qué te tomas? Nada A ver Silvele algo esta vieja ¿Cómo se llamas? Agüita, nada más, por favor Agüita Me presento a escorpión dorado Daniel Iconia ¿Te llamas escorpión? ¿Qué pasó? Si te callo No mames, güey ¿Cómo has estado? Daniel Iconia me llamo escorpión dorado Ah, tal Y me di a la tarea Ajá De venir a averiguar por qué te has ausentado de los foros y del canal Porque ya me tiene harta la afición luchística Quieren saber más de ti Y ya, bueno Mira, yo nunca me he ido en primer lugar Fui un poquito hacia otro lugar donde era el escorpión dorado punto MX pero siempre he estado poniendo los pinches videos y esa gente está hecho una pendeja, güey Porque siempre Ay, ¿por qué cuando regresa el pinche escorpión? No pinchen, mames, pendejos Si diario les publico video no mames ¿Y qué opinas de güey? A ver tu morro ¿Quién es ese pendejo? Tú sabes bien quién es ¿Quién es ese pendejo? ¿Te gustan los homosexuales o qué chingados? No es homosexual ¿Cómo no? Es putísimo, güey Todos los pinches youtubers van a sentir la de Dios es padre, cabrón Toda mi pinche jugosidad se les voy a dejar caer Pinche YouTube me la va a pelar Voy a ser el pinche rey del universo Más suscripciones de los suscriptores ¿He estado haciendo ejercicio? ¿No se ve, mamacita? No Creo que yo tengo más que tú ¿De dónde? ¿De qué estamos hablando? ¿Eh? ¡Perdón! ¡Me distras! ¡Me distras! Por favor, que alguien me traiga un segurito me voy a cerrar No, no te cierres nada Tú, tú ábrite Tú, tú exprésate, mamacita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, ya sé de dónde te conozco, güey! No, del table no Yo jamás he trabajado ni he posado de esta forma ¿Son tú? ¿Así? Sí, yo me las compré ¡Ah, mío, güey! La pinche actitud chingada, mamacita ¿No te parece que de repente tu lenguaje es muy soes? ¿Mi pinche lenguaje te se trata de soes? Un poco vulgar A veces las aficionadas se quejan y se sienten ofendidas No pinches, mamacita ¡Jamás, güey! Yo soy un pinche caballero Yo siempre trato a las damitas Les agarro su pinche culito Les agarro su pinche No todo Yo soy un caballero Hazte pa' allá Hazte pa' allá ¿Por qué? Te voy a tratar como te mereces, mamacita No, yo la afición es la única que se merece que me de la vuentecita Mira, a ver vamos a darle una vueltecita a la... ¡Ay, no mames! ¿No dices que no? Basta Yo te... Yo puedo ser tu representante Es por respeto a la afición nada más ¿Por qué respeto? Pierdeles el respeto Ábrete con ellos Enseñales el peluche en el estuche ¿Tienes peluche en el estuche? Ay, ya se me está pegando No, me depilo Yo sí me depilo No como otros Mira nomás No ¿Qué fachos son esas? Pinche peluche Es parte de mi sexualidad Por eso te atraigo ¿Y el olor también? Pues también Son feromonas No Me he hecho un chingo de feromonas Hay que ser limpio Pulcro Son limpio Pulcro Eres un deportista Eres el ejemplo de muchos niños Yo lo sé Todo el mundo quiere ser como yo Pero es una herra viviente Bien, esta vieja ya me cayó bien Ella sabe de pinche calidad Oye Pues qué bueno que estás aquí Porque tengo unos pinchos videos que te pueden servir ¿Tú has modelado alguna vez así en pasarela? Claro Ay, a ver Ricardo ¿Cómo le haces? Música tan siquiera para ¡Música! Ahí está ¿Nunca te has metido un putazo? No Pues aquí tiene unas pinchas viejas que se me hacen chingadas ¿Qué más gotas ocasiones no nos hemos visto? No No Me estás confundiendo Ok Te amo mamacita Adiós Es tan peor que valen verga Por eso ya me voy cabrones Pero recuerden que soy el pinche escorpión dorado con todo el peluche en el estuche Con toda la pinche jugosidad que regreso aquí a pinche YouTube Van a ver muchos videos chingones siempre comentados por su majestad El escorpión dorado Muchas pinches viejas sabrosas para ustedes para la juventud para todos los que aman para todas las que me desean para todos los que me admiren Soy el escorpión dorado Y me despido con una pinche frase para que se la digas a una putita y te caiga rendida Le tienes que decir así Híjole me cae mamacita que por qué no son sartentes nalgas para poder pinche estrellar mis huevos con salchicha en él ¡Avamos! ¡No luchan en el estuche putos! ¡Nos vemos la próxima semana! Síganme en el pinche Twister en arroba escorpión golden y recuerden aquí en YouTube el escorpión dorado es el que rifa los demás son una pinche mamada y unas pinches farsantes de mierda a chingar a su madre putos ¡Órale! Te despido con este baile sensual a que lo pongan en sus pinches no chingados en sus pinches se le da que se toqueteen ¡Hoya! 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 ¿Puedes tomarme lo que pero ya les digo que regresan y regresan Toma ¿Qué me quieres tomar? Una foto ¡Ay! Tómame otra cosa ahora que estoy de promoción güey ¡Hoya! 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 Pulpón, pulero Pulero Pulido 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video